Mira Pablito, Pablito mírate la cara de bravo que traes Ve, ve, dígale algo al Pablito madre Hola Pablito Mira los cuernos Pablito, mira esas dos muchachonas Cuídate los cuernos Cuídate los cuernos Ay madre Mi mango petacón está en directo madre Pero le dije que yo no puedo entrar porque yo ando en la calle Luego me regañan los críos porque los vengo a distraer y ando en el teléfono